Hoy vamos a preparar peras al vino tinto, un postre fácil, delicioso e ideal para la comida o cena de un día especial. Y al ser el vino tinto un ingrediente fundamental, este debe ser de calidad, ya que mientras mejor sea el vino, más buenas estarán las peras. Su elaboración la vamos a realizar empleando los siguientes ingredientes. 8 peras tipo blanquilla o conferencia, 500 ml de vino tinto rioja crianza, 350 gramos de azúcar y una rama de canela. Comenzamos pelando las peras. Y una vez peladas las echamos en una olla de un tamaño adecuado. La ponemos en el fuego, añadimos el vino, la rama de canela, el azúcar y agua hasta que estén cubiertas las peras. Aproximadamente un litro. Una vez que comience a hervir, tapamos la olla y vamos a dejar que cueza hasta que las peras estén tiernas y el caldo espesito. A los 75 minutos apagamos el fuego, apartamos la olla y ya están listas las peras para emplatar. Y aquí tenemos listas para comer estas deliciosas peras al vino tinto. Gracias por tu atención, te deseamos un feliz día, suscríbete y te esperamos en el próximo vídeo.